... Muy buenos días para todos, bienvenidos. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar un hecho histórico para nuestra ciudad y para la región. Después de muchos años de gestiones y de trabajo para la concreción de un sueño, como lo fue siempre la autopista Rufino Rosario, hoy nos encontramos frente a la apertura de sobres para la adjudicación de su construcción. Las primeras gestiones por este sueño fueron realizadas por la Comisión Plan Autopistas, que nació en el año 2003 con la iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, el Centro Regional para el Desarrollo y Cooperación Seguros. Este sueño se fortaleció con la indispensable participación de actores del ámbito público y privado de toda la región, que desde hace 14 años trabajan incansablemente por la realización de este proyecto. Damos la bienvenida a nuestra ciudad al señor Gobernador Ingeniero Miguel Lifchit, acompañado del Intendente Municipal, señor Natario Latanzi, al Coordinador de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política, licenciado Lucas Logaldo, senador Lisandro Enrico, senadora nacional señora Marilín Sacnum, diputada provincial señora Miriam Sinali, coordinador Comisión Plan Autopistas, señor Ovidio Butani, secretario de Transporte de Santa Fe, señor Pablo Juqui, coordinador general de licitaciones y compras, licenciado Roger Boto, subgerenta de pliegos y licitaciones, doctora Brenda Fernández, como así también al señor Lisandro Pérezuti, de Vialidad Nacional, jefe distrito, provincia de Santa Fe. Agradecemos también la presencia de los concejales de nuestra ciudad, intendentes y presidentes comunales de localidades vecinas, autoridades, funcionarios, instituciones, vecinos y medios de comunicación. Le enviamos además nuestro saludo al ingeniero Javier Iguazel, ya que cuestiones de último momento no le permiten estar acompañándonos en el día de hoy. Invitamos a tomar la palabra a alguien que ha participado activamente en todas las gestiones realizadas hasta el momento, tanto a nivel regional, provincial como nacional, que hoy dan como resultado esta licitación en la que estamos participando. Habla el señor Ovidio Butani. Ovidio, Ovidio. Aplausos. Buenos días a todos. Realmente este es un momento muy emocionante. Estamos muy felices de compartir este encuentro con todas las instituciones, con todas las personas. Veo muchas caras aquí que hemos transitado estos 14 años, este sueño que tuvimos allá en el año 2003 y hemos pasado por distintas situaciones. Así que emocionado, feliz, que estemos muy tan cerca de poder tener la autopista en este primer tramo desde la ciudad de Rufino hasta el asesor San Eduardo. Que de acuerdo a lo que hablaba recién con Lucas Logaldo, me decía que con un poquito de suerte, antes de fin de año podemos ver las máquinas trabajando. Así que realmente es algo que es un sueño. Y lo reitero porque, bueno, todos nos decían, lo veremos, que esta autopista se concrete. Bueno, ahora sí que estamos muy cerca de que eso sea una realidad. Yo quiero aprovechar este momento, que seguramente me voy a olvidar de varias personas, pero quiero nombrar a muchas personas que se han sumado en estos 14 años. Al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que cumplió con su palabra en su visita en Venado Tuerto que la autopista se iba a hacer. Al ministro de Transporte de la Nación, al licenciado Guillermo Dietrich, al ingeniero Javier Iguazel, al ingeniero Lucas Logaldo, bueno, por todo lo que le han puesto para que esto sea una realidad. Al gobernador, al ingeniero Miguel Lischi, decía recién un comentario que cuando era intendente de la ciudad de Rosario, venía manejando su auto a las reuniones de la autopista. Y a nosotros, obviamente, que nos daba prestigio, nos daba chapa, nos daba energía. Muchas gracias, gobernador. Al ex gobernador Hermes Wiener, al ingeniero José Garibay, a la senadora nacional, Marilín Sangu, muchas gracias. Al diputado nacional, Ricardo Espinosa, muchas gracias. A los senadores provinciales, Lissandro Enriclo y Eduardo Rosconi, gracias, Lissandro. A los senadores, diputados provinciales, Claudia Schiacconi, Gabriel Real, Julio Eggman, Oscar Pieroni y demás legisladores nacionales y provinciales. A Natalio Latanzi, intendente Rufino, el gran protagonista, con mucha capacidad de trabajo y de gestión. Natalio, te felicito. A José Freire, intendente de Venado Tuerto, siempre a disposición. A Leonardo Maximino, intendente de Firmat. A Juan Carlos Bacalini, ex intendente de Casilda. A los presidentes comunales del corredor de la 14. Gracias por su generosidad. Todos saben de qué, digamos, el aporte que ha hecho esta gente. A todos los intendentes y presidentes comunales, a los consejos del liberante, a la Bolsa de Comercio de Rosario, a las entidades intermedias, a entidades que han tenido la iniciativa en el año 2003, a Cooperación Seguro, representada en este momento por el presidente Juan Montañez, el Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, representado por su presidente Eduardo Sánchez de Utamante, al Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, representada por el señor Pablo Rivelli. A los centros económicos de Rufino, Firmat y Casilda, a todos los centros de transportistas, a Belveroy, que era tesorero de la conducción nacional del sindicato de camioneros, que realmente venía también con su auto de Buenos Aires, exclusivamente a las reuniones de la autopista. A la agrupación prohibida olvidar de Casilda, a la coordinadora autopista Rufino, que veía muchos de sus integrantes. A todas las asociaciones de bomberos voluntarios, a Héctor Salvo, ex intendente de Rufino, seguramente de estar muy contento viéndonos desde el cielo. A Jorge Jordano, ex intendente de Rufino. A Gustavo Dessa, ex intendente de Rufino y actual concejal. A Osvaldo Salomón, hemos tenido algunas discrepancias, un gran amigo. A los periodistas, a los medios de prensa, porque siempre lo han tenido en su agenda durante estos 14 años. A mi secretaria, Graciela Baroño, que trabajó con mucho entusiasmo en estos 14 años. Y un párrafo aparte, para el ingeniero Aril Arias y a la ingeniera Elisabel Marti, de Vialidad Nacional. Dos funcionarios de primera, que han trabajado desde Rufino hasta Rosario, conociendo cada lugar, cada casa, cada campo, cada alambrado, cada camino. Realmente funcionarios de primera. Y a toda la comunidad por el gran apoyo brindado. Muchas, muchas, pero muchísimas gracias y este aplauso es para ustedes.